Máxima de 29, continúa el calor, aquellos que les gusta el calor continúa soleado y caluroso es como lo vamos a tener. Vemos este 20% de probabilidad de lluvia, ya la adelantaba, son solamente algunos chubascos los que se van a estar presentando mayormente en la tarde. Por la noche tenemos una mínima de 19, pocas nubes, terminamos el día con 19 grados, completamente agradable por si llega a tener algún plan para este fin de semana familiar. Para iniciar la semana, ¿cómo la vamos a iniciar? Además de con la mejor actitud, con 12 grados y una máxima de 30, es decir, para lunes y martes va a continuar este calor. El martes vemos 29 grados, 30% de probabilidad de lluvia estos chubascos, pero mucho ojo para el día miércoles, ya que va a descender nuevamente la temperatura mínima de 13, máxima de 26 grados. Y las lluvias en un 50%, buena falta que nos hacen, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, entonces se van a estar registrando solamente chubascos aislados en estos días hasta el día martes. Y a partir del día miércoles ya vemos lluvias en un 50%. En otros puntos de aquí de la ciudad vemos a Tizapantlan, Nepantlan, Aucalpan, Texcoco y Chalco, con máximas de 27, salvo Catepec y Nesa, que van a estar presentando 28 grados como máxima. Para otros puntos del país, por supuesto, vemos para Guadalajara 32 grados, Guadalajara continúa sin lluvias, al menos en los próximos días vemos sus máximas entre 32 y 33, soleado, algunas nubes, pero sin lluvias. Monterrey y sus cambios, Monterrey hoy tiene 36 como máxima, muy caluroso, muy caliente para Monterrey, mucho ojo, lunes 33 grados y el martes también para Monterrey, como ya le mencionaba Monterrey y sus cambios. Tiene una máxima de 25 con lluvias en un 60%, sus mínimas son de 17, por lo tanto una semana de cambios para Monterrey. Este domingo Querétaro una máxima de 30, Morelia 29 grados, Cuernavaca 35, mucho calor y Puebla con 27 grados, un poco más agradable para Puebla, pero prevalece soleado el día. Lunes 11 con 28, martes 12 con 29 y miércoles 11 con 28, a partir del martes vemos como la lluvia sube un poco en sus probabilidades de lluvia entre el 30 y el 40%. Vamos a esperar nuestra luna creciente el martes 28 de marzo a las 20 con 32 horas. Vamos a una pausa que tenga un excelente fin de semana. Parcialmente soleado y caluroso, terminamos el día con 19 grados, pocas nubes, pero hay que tener mucho ojo ya que en la tarde puede haber algunos chubascos, solamente por la tarde se lo estaba adelantando. ¿Cómo vamos a iniciar la semana? El día lunes 12 grados por la mañana, máxima de 30, chubascos en un 20%, martes 13 con 29 y ojo porque el día miércoles va a cambiar la temperatura, va a descender un poco el termómetro, una mínima de 13 y la máxima va a ser de 26 grados con lluvias en al menos un 50% para que lo tengan muy bien en cuenta y por supuesto esté al pendiente de todos los detalles del pronóstico del tiempo. Para el resto de la ciudad vemos máximas entre los 27 y los 28 grados en algunos puntos chubascos por la tarde, como lo adelantábamos, sin embargo permanece mayormente soleado con algunas nubes, el resto vemos solamente para Nesa y Ecatepec una máxima de 28 grados. En otros puntos del país para Guadalajara, la Perla Tapatía máxima de 32, parcialmente soleado y caluroso. Lunes 32 grados, miércoles y martes máximas de 33, continúa sin lluvias para Guadalajara. Para Monterrey una ciudad de cambios, mucho calor para hoy, 36 grados soleado, muy caluroso. Lunes con 33 grados y martes también desciende la temperatura máxima de 25 y en un 60% la probabilidad de lluvia. En otros puntos del país vemos Querétaro 30 grados, para Monterrey máxima de 29, Cuernavaca 35 y Puebla tiene una máxima de 27 para el día de hoy. El sol prevalece solamente y chubascos en un 20%, lunes máxima de 28, martes y miércoles misma situación y continúan los chubascos hasta en un 40%. Vamos a esperar la luna creciente este martes 28 de marzo a las 20 con 32 horas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, vamos del otro lado del estudio.